FANTASTIC SHOW PRESENTA Miley Cyrus le dejó secuelas negativas a su ex pareja, Catelyn Jenner. Recientemente ha confesado duros momentos en los que tuvo que haber atravesado después de su paración con la cantante Miley Cyrus, con quien mantuvo un fugaz amorío poco después de que la cantante terminó su relación de casi una década con el famoso actor australiano Leah Hemsworth. Mediendo una transmisión en vivo de Instagram, con su puestrella en Heal The New Begins With Your World. La celebridad del reality show admitió que ella no esperaba que los míos presentaran atención a su vida luego de la ruptura con la cantante The Climb. Lo que me pasó a mí, básicamente justo después de que Miley y yo nos separásemos, pensé Ok, mi vida volverá a ser como normalmente era para mí, cuando estaba por mi propia cuenta. No esperaba que a alguien le importara una mierda sobre mí por mí misma. No tenía ningún plan, no pensé en nada, recordó así Carter. Por supuesto, todo ocurrió contrario a lo que Catelyn esperaba en un inicio, lo que podía presentarse al conseguir un romance con la polémica Miley Cyrus, justo después de que ella terminó su relación con Brody Jenner. Unos integrantes del clan Kardashian Jenner, uno de los clanes más polémicos, la famosa relató que en una ocasión fue al bar de un amigo y se sorprendió al ver que los paparazzis la estaban siguiendo en todo momento. El impacto fue mayor cuando los titulares del siguiente día la relacionaron con un hombre misterioso, con quien supuestamente se había de fiesta a dos semanas de haber terminado con Miley Cyrus. Yo simplemente no preví que pasaría nada como esto, estoy acostumbrada a eso cuando estoy con Brody o cuando estaba con ella, pero nunca yo sola, mi cabeza está dando vueltas. Confesó y agregó lo siguiente, yo estaba muy mortificada, la narrativa estaba tan alejada de lo que realmente era la situación y eso fue una llamada alerta para mí, agregó la joven, quien asegura habría aprendido bastante de su mediática relación con Miley Cyrus. Desde ese momento, Kathleen Carter tomó la gran decisión de tener más control sobre su imagen pública, algo que ella nunca había hecho en el pasado en lo que respecta a sus relaciones, ya que asegura que en el pasado siempre ha dado un paso atrás y dejando así que la persona que esté a borde esté en esa situación y de la cara, pues nunca he querido exponerme de esa forma. Confesó así, finalmente la serie admitió que fue ingenua, diciendo que no puede ser tan diferente a la perspectiva que el mundo pueda tener a las personas a través del ojo mediático. Pero dime, ¿tú comienes acerca de esto? Déjame saber tu opinión en la caja de comentarios. Yo soy Garto y nos vemos hasta el siguiente video. Adiós. 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 Adiós.